Ha sido increíble, yo creo que todo el mundo se ha pasado muy bien porque, bueno, lo hemos hablado otras veces, estos jugadores no se rinden nunca y a pesar de las adversidades, de cómo estamos con tantos jugadores de baja y jugadores jugando muchos minutos, más de lo que quisiéramos, repitiendo demasiadas alineaciones cada tres días y los jugadores han mostrado un esfuerzo increíble. Bueno, es de esos días que uno como entrenador se siente muy orgulloso de los jugadores porque no hoy, porque anteriormente ya ha pasado, estos jugadores, lo hemos dicho otras veces, no se rinden nunca y yo ya he sido un ejemplo grande de su madurez, de su personalidad. Tenemos esa sensación ahora de que hemos merecido más, no solamente por el esfuerzo de los jugadores, porque los del Chelsea también hacen esfuerzo, sino por las ocasiones tan claras que hemos tenido. Bueno, ha habido momentos del partido que yo creo que han sido claves para el devenir final, como ese empate tan pronto que hemos recibido, como ese segundo gol, que bueno, con ese bar, con esa incertidumbre que te causa durante tanto tiempo esa revisión y cuando se decanta de manera negativa para ti, pues es un golpe siempre. Pero aún así los jugadores han repuesto, vuelvo a repetir, hemos conseguido empatar, hemos tomado muchos riesgos porque queríamos ganar y no hemos podido hacer, no hemos podido hacer al final, pero bueno, esa falta de finalización que le comentaba a tu compañero, yo creo que eso es lo que nos ha gastado para poder ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!